Audiencia, por favor, voten porque ustedes consideran que debería continuar en el programa camino al título del último guerrero de Estos Guerra. Por favor, a votar. Salven a mí, público, por favor. Eder metió gones, pero es profesional. Yo también metí gones. Muchas gracias, público. Su voto es muy importante. Ya queremos saber. El público ha decidido salvar a... Parece que tienen un corazoncito que late por el América porque han salvado a Eder. Gracias, público. Prometo no decepcionarles el próximo juego. Vamos, vamos a decirle a Eder que por favor vaya a lunch, a descansar. Está bien, ya salvaron a Eder. El juego de eliminación es mío. Y el juego que va a determinar quiénes dos dejan el programa, ¿sabes cómo se llama? ¿Cómo? Tócalo sin miedo. En Tócalo sin miedo, cada participante meterá la mano a los contenedores que están cubiertos. Luego, deberá sentir lo que hay dentro y adivinar su contenido en 30 segundos. La primera palabra que diga es la que se contará. Ganará el concursante que más aciertos tenga. Te pregunto, Diana. ¿Estás lista? Sí, sí, sí. Estoy lista. Contamos entonces. ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es guerra! No te preocupes si es que alguien te muerde. Vamos a... ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Apenas metí la mano en la primera caja. ¡Ay, no! Estaba temblando de miedo horrible. Hacia tu cuerpo, hacia tu cuerpo. ¡Busca, busca! Pégate hacia tu cuerpo la mano. ¡Ay! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Víbora! ¡Ay, estuvo bien pegajoso! ¡Vácalá! ¡Ya, mete la mano! ¡Mete la mano! ¡Vamos! ¡Ay, ay! ¡Dios mío! Tranquila. ¡Uy, eso está blandito! ¡Está asqueroso! ¡15 segundos! ¡Me asustó! ¡Me asustó! ¡Mi goma! ¿Qué dijo? ¡Goma! Bueno, la goma se parece un poco a la gelatina. ¿Se entiende, Diana? Vamos, yo te aviso. ¡Listo, mete la mano! ¿Quién es 30? ¡Ah! Bueno, dale, 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 dale! ¡Dios, no es nada! ¡No quiero meter la mano hasta el fondo! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Ratón! ¡Ratón dijo! Bien, vamos a pasar por aquí. ¿Cómo que ratones? Ratones tienen pelitos. ¡Mete la cabeza! ¡Mete la cabeza! ¡No, mete, mete! ¡Tienes que meter! ¡Mete, mete, mete la cabeza! ¡Mete la cabeza bien! ¡Mete la cabeza bien! ¡Ok! ¡Ok, Diana! ¡Con tu mano! ¡Con tu mano! ¡Busca, busca, busca! ¡Busca! ¡Busca! ¡Rápido, rápido! ¡Ay! ¡Baja la mano! ¡Tienes que meter la cabeza! ¡Vamos! ¡Esto sí que apesta y no sé ni qué es! ¡No metan las manos porque no es lo ideal! ¡Un perro! ¡Un perro, hijo! ¡Ok! ¡Muy bien, hasta ahí llegó Diana! ¡Ay, no sé cuántas le atiné, pero la verdad es terrorífico esto y nunca más voy a meter esa mano! Ahora es el turno de... ¡Luis, por favor, baja! ¡Que baje Luis! Ya jugó Diana, se vio muy nerviosa, me toca a mí y voy a ganar. ¡Seguimos aquí en Esto es guerra! Ya pasó Diana, cazadora. Y ahí más o menos, ¿no? No muy buena cazadora porque no se animó mucho. No metió bien la mano. No, yo te recomiendo, Luis, que metas bien la mano, que introduzcas, que palpes bien. Busques. Sí, porque tienes 30 segundos, Luis, para descifrar qué hay adentro de la caja. Aprovecha tu tiempo. Entonces, mi querido Luis, te pregunto, ¿estás listo? Listísimo. Muy bien, Ramón, ¿listo? Listo. Público, ¿listo? Contamos, Andrea Rincón. ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es guerra! Hasta el fondo, hasta el fondo de la caja. Sin miedo alguno, Luis. No tiene nada de miedo. ¡Cuidado, Luis! Te van a fijar las arañas, son tarántulas. Dios mío, eso... ¡Tiempo! No tengo la menor idea que es, pero creo que son cucarachas, me están caminando. Ok, cucarachas. Cucarachas, dijo. Luis, vete a la siguiente caja, que todos nos estamos muriendo de la risa, ándale. Ok. Entonces, mete la mano, ¡vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, qué horrible! Con cuidado. En esta caja, metí la mano y no se movía nada. Es un cactus. Ok, vamos. Vamos a pasar a la siguiente, perfecto. Adelante. Listo, entonces, mete la mano, ¡vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Sin miedo, sin miedo alguno, Luis. Esas son tripas, que le pongan algo peligroso, algo que lo muerda. ¡Vamos! Cinco. Carne. Cuatro. Tres, dos, uno. ¿Qué dijiste? Carne. Carne, dice él. No sé qué tipo de carne, pero se reconoce enseguida. Ahí. Tranquilo, tranquilo, Luis. Meter la cabeza, eso sí es un desafío. Exactamente. Mira, sin miedo alguno. Sin miedo alguno, mira algo. ¡Ay, qué lindo se ve! ¿Ya sabes qué es? ¿Ya sabes qué es? Pajaritos. ¿Qué dijiste? ¿Diez segundos? Pajaritos. Pajaritos, dice él. Pues la prueba fue un poco fácil y difícil, ya que la adrenalina está a todo lo que da, porque metes la mano y no sabes lo que estás tocando y la gente grita, pero la verdad fue algo muy padre. Ahora quiero invitar a Juliana, por favor, Juliana. Dios mío, ya me toca y no quiero empezar, me da aterrar. Contamos. Tres, dos, uno. ¡Esto es guerra! La mano. ¡Ay! La mano, la mano, la mano, la mano, la mano. Dale, la mano, la mano de una, de una, porque no puedes perder tiempo. Ahí, hasta el fondo, hasta el fondo. La primera caja no quería tocar nada, no podía porque estaba muy nerviosa y porque sentía que algo me iba a picar o morder. Ahí está, muy bien, ya sin miedo, sin miedo. ¡Algo! ¡Listo, tiempo, 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 algo. ¡Ay, está mojadito! Lo que sea, lo que se te ocurra. ¡Qué, este pollo! Ok. Pollo, hijo, vamos a pasar a la siguiente, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. ¡Ay, esto sí que... Ok, mete la mano, mete la mano, rápido. Mete la mano y una vez, no lo dudes, no lo pienses. Hasta el fondo, te falta poco. ¡Ay! ¡No, tranquila! ¡Tranquila! No sé si son insectos o qué son. Te queda poquito tiempo, dale. Tiempo, 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 tiempo. ¿Qué era, Juliana? ¡Ay, Dios mío! ¡Lo que sea, Juliana, tienes que decir algo, rápido! Vamos a pasar a la siguiente, entonces. ¡Ay, Dios santo, una caja más, que no se nada vivo, que no se mueva, por favor, por favor, ¡qué asco! ¡Ay, qué horrible! No es justo. ¿Cómo le ponen cereal con leche? ¡Súper fácil! ¡Más, más! Tienes que meter todo a la mano. Pero no, es que no vas a saber si no tocas. ¡Ay, están jugando conmigo! ¡Qué bromitas! Esto es leche con cereal. Esto es como cereal con leche. ¡Bien, vamos a ver, vamos a ver! La cabeza es lo que más nervios me da. No quiero meter la cabeza, no quiero, no quiero, no quiero. Cuidado. Ahí está. Les juro que apesta a demonios aquí adentro. Porque me metieron la cabeza con algo rugoso. ¡Qué asco! No sé qué decir, no sé qué es. ¿Qué es? Rápido. No, no sé. Rápido, necesito algo. ¿Rugoso? Rugoso es tu respuesta, pero ¿qué cosa es rugoso? Es una reptil. Ok, rugoso es rugoso. Dijo rugoso y rugoso que para ella era algo rugoso. Esa fue su respuesta. ¡Uy, qué horrible! ¡No, no, 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 no! Vamos a invitar a Diana y a Luis, por favor, que bajen para conocer los resultados. Sí, que fue una experiencia extrema. No saber qué vas a tocar me pone muy de nervios y tuve mucho miedo. Bueno, luego de esta prueba de valor de estos guerreros, llegó el momento de que Ramón nos diga los resultados. Ramón. Empecemos con Diana. Perfecto. Diana tiene cero puntos. Pobrecita. Pobrecita. Cero puntos, muy difícil. Luis tiene un punto. No, un punto no. Yo creo que hice dos. Y Yuliana tiene dos puntos. Y Yuliana se queda en la competencia. ¡Vencé! Gané, 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 gané. Gané, se los dije. De verdad, muchísimas gracias por acompañarme. Ella me hizo lo bien, mira. Muchas gracias. Gracias, gracias, Luis. Pues ni modo, perdí, metí la mano así como lo más tranquilo, toqué, pero pues no la tine.